Porque todo lo que se viene, la de mayor, todo lo que se dice, que el señor Jorge Enrique Vélez ha fallado, hay unos equipos, en principio 11 creo que se han sumado más, donde muestran su descontento con la gestión del señor Jorge Enrique Vélez, un grupo donde no esté de acuerdo con la que sigue en la presidencia, donde está Santa Fe, está Uso Marzo, está Cortuluá, está Patriotas y otros equipos, y esperemos a ver qué pasa, Pedro, esto está para alquilar Balcón este fin de semana, Pedro. Sí es, y prepárense porque más adelante vamos a tener el listado de municipios, cómo nos fue en este fin de semana, mucho desorden en Cali, mucho desorden en el municipio, salidaños a la capital Vallecaucana, la verdad es que la gente no se ha cuidado, no se ha cuidado. Empezamos primero con ese aluvión, con ese desbordamiento de la gente a los almacenes, no se cuidaron, fueron, no sé, imagínese usted, Charles, fueron desbordados por primer punto, primer electrodoméstico, televisor, otro, computadores, y el otro tercer punto, el otro ítem importante de lo que la gente llevó, que fue tecnología, los celulares, en su orden, televisores, computadores y celulares, es lo que más llevó a la comunidad, lo que más llevó a la gente, no sé, será que cada quien, la gente quiere tener ese televisor bien grande ahí, ¿no? Pero, Charles, el tema es que la gente puede hacer con la parte de lo que quiera, está claro, pero hay que saber cómo llegar en medio de una pandemia, porque es que a la gente le importó un comino, le importó muy poco la bioseguridad, protegerse, le importó un comino, la gente salió y se emberracó hasta puertas que querían tumbar para ingresar y comprar lo que necesitaban, lo que querían llevar. Este es tema complicado, pues, porque la seguridad, Charles, que en cuanto le digo, en ya, no sé, 13 días, por ahí, saldrá ese reporte, ¿no? Y ese reporte, lo más seguro es que va a salir bien serio, complicado. Mire usted, Bogotá, Bogotá está a punto de que ya se entra cuarentena definitiva, cuarentena definitiva, y la solicitud de los médicos, epidemiólogos y demás, es que se vuelva a la cuarentena, que se vuelva a la cuarentena. Así como empezamos. Así que entonces, más adelante, Charles, estaremos entregando datos en números, en cifras, de cómo estamos en el Valle del Cauca con la COVID-19. Correcto, color de la emoción. Vinculamos, entonces seguimos con la información, estamos tratando de marcarle a nuestro invitado, Pedro. Pedro, pero tengo entendido que hasta ahora hay una reunión súper importante. Entonces, no nos contesta, vamos a ver en el transcurso del programa si es factible, Pedro. Pero esa es la noticia, esa es la noticia, Pedro. ¿Es posible que llegue una partecita de ese dinero? Pedro, en este momento... ¿O para calmar las aguas? Tengo entendido, Pedro, que se demoraría un tiempo, se demoraría unos meses, lo que he conocido, lo que he investigado, pero llegaría una sumamente importante, diga usted, pues decir, en octubre, Pedro, septiembre o octubre, llegaría una billeta interesante que le daría, pues, cierta tranquilidad a los equipos del balonpie colombiano. ¿Quiere decir eso, Charles? Lo que estaba diciendo usted, ¿quiere decir es que entonces el doctor Jorge Enrique Vélez pediría o solicitaría, o la gente le daría, a los presidentes de los clubes, los 36, le daría ese compás de espera por la posibilidad del billeto? Eso es lo que, pues, digamos, se va a... Se está aclarando, Pedro. ¿Cómo se trabajó por parte... ¿Cómo se trabajó por parte del señor Jorge Enrique Vélez en el trabajo con el fondo inversor? ¿Cómo fue su labor? Si fue una labor limpia, si fue una labor que no dejó dudas, si no fue algo que, digamos, se manejó mal, ya sea por falta de conocimiento, seguramente, por falta de conocimiento del señor Vélez, en negocios internacionales, porque una cosa es negociar aquí a nivel local y otra cosa son negocios internacionales que nos marcan otras directrices. Vamos a ver qué pasó, Pedro. Se está investigando. Esto va a ser, creo que, labor de los jurídicos, de los abogados, y vamos a ver qué termina todo esto. Hoy va a ser un día importante. Esta reunión, hasta ahora están reunidos la gente de la de mayor, y esperemos de que la gente de mercadeo, que hace parte del comité de mercadeo de la de mayor, ¿qué va a pasar? Va a ser una reunión que me decían, de pronto a lo mejor va a estar candente la reunión, porque ahí está el señor Guzmán, que ayer ya es acoso comunicado, su carta, donde pide públicamente la renuncia del señor Jorge Enrique Vélez, e igualmente otros miembros, como Nacho Martán, que también pertenece a ese comité, que también ha mostrado su descontento con la presidencia del señor Vélez. Todo por desarrollarse, todo, a ver qué pasa, qué ocurre en estos momentos, donde, pues diría uno, Pedro, ojalá sea lo mejor para el balompié colombiano, que no haya nada turbio, que todo se haya manejado bien, y hay personas que han trabajado. Aquí tenemos, tuvimos a Rafael López, Pedro, recuerde, el 28 de mayo, donde él dijo que le gustaba todo derechito. Esas palabras me quedaron a mí, me quedaron sonando, Pedro, como decimos popularmente, y esperemos de que todo se haya hecho bien, que todo se haya hecho bien, y que realmente el fútbol colombiano no salga perdedor de esta negociación, que salga ganador, que el ganador, que le llegue su plata, a lo mejor, como me dijeron ayer, no llega toda, que llegue una suma importante, y las otras sumas vayan llegando poco a poco, porque sabemos lo que está pasando hoy en día en la economía mundial, Pedro, en donde este COVID-19, prácticamente tiene la economía mundial tambaleando, tambaleando, desaceleración por todo lado, Estados Unidos, Europa, las economías fuertes tambalean, y nuestra economía colombiana, pues, ni se diga, Pedro, ¿cómo está la economía colombiana? Con una tasa del desempleo, que ya pasa del 25%, me dijeron, Pedro. No, es complicado, pero, Charles, ya la economía hay que aperturarla, no hay nada que hacer, es necesario, lo que pasa es que tenemos, es que seres juiciosos, disciplinados, disciplinados, exactamente, es que lo del IVA, no fue descabellado, es que, el tema fue que la gente se desbordó, tal vez faltó, que si hubiese utilizado de otra manera, hubiera ubicado, hecho una campaña diferente, para cómo la gente, para cómo la gente debía, llegar a hacer sus compras, la gente se desbordó, pensando que todo se acababa ya, y mejor dicho, así como acuerden, el papel higiénico de aquella vez, que la gente llevaba, era puro papel higiénico, una cosa extraña, ¿no? Eso llevaba mucho papel higiénico. Sí, sí, no, Pedro, es que los nervios, uno de los que, digamos que ha tocado, este inicio de la pandemia, Pedro ha sido el nervio de la gente, que esto no lo habíamos vivido, Pedro, es una cosa lógica, esto no lo habíamos vivido, sí, a usted nos da risa, los nervios, de muchas cosas, Pedro, como le da a usted, pero si nos vamos, nos metemos la mano en el corazón, nos colocamos la manito en el corazón, Pedro, no se había vivido una pandemia, de esta dimensión, Pedro, no se había vivido una pandemia, que paralice el mundo, y realmente, esta pandemia, dicen que después de la gripa española, que fue hace un 100 años, ha paralizado el mundo, y va a ser un mundo moderno, Pedro, un mundo de producción, un mundo donde usted se queda quieto, y prácticamente, te vas como el cangrejo para atrás, Pedro, así es, entonces, porque los tiempos cambian, los tiempos cambian, Pedro, los tiempos cambian, esto es un tiempo de producción, esto es un tiempo de producción, y si no produces, Pedro, ¿en qué quedas? ¿En la olla? Hay que producir, hay que producir, vamos a ir, sales entonces, con una pausa, y para retomar estos temas, ya prepárese usted, amable oyente, usted que está pendiente de nosotros, el tapabocas, será, algo, que hasta usted va a buscar, que le combine con la ropa, con la pinta que le ponga, porque esto va, va a seguir utilizándolo, tiene que llevarlo, portarlo, y es como las, ya va a ser como la cédula en la calle, si no lo lleva, no puede pasar, así es, el más importante, el tapabocas que la cédula. Cuando uno, sale de la casa, ya el tapabocas, tiene que estar encima de la agenda, encima del maletín, y en el carro, tener un tapabocas, Pedro, porque tú sales a la carrera de la casa, y se te olvida el tapabocas, porque a mí también me ha pasado, me ha tocado devolverme, ya mantengo mis dos tapabocas en el carro, por si las moscas, Pedro, y el tapabocas normal, que uno siempre tiene encima de la agenda, o el maletín, cuando uno sale de la casa, de las pertenencias que uno sale, saca cuando uno va, y prácticamente se dirige aquí al programa de la banda deportiva. Otra noticia es importante, es que James habló de su suplencia, de su no titularidad, en el Real Madrid, con Sinidín Zidane, y dice que ha vuelto a tener la confianza, y de sentirse útil, en el equipo merengue, es importante, porque yo lo, a lo mejor no fue el mejor partido de James, pero lo vi metiendo, lo vi corriendo, lo vi con ganas, para mí son los más importantes, ya poco a poco, que le vaya recibiendo los minutos de Sinidane, vamos a ver el James Rodríguez, que pues nos dilumbró a todos, desde el 2014, en ese mundial que fue goleador, y en la selección Colombia, y en el Real Madrid, cuando llegó al Real Madrid, en el 2014, el 2014, el 2015, que hizo una gran temporada, la que hizo con el Bayern Múnich, o a la James, alcanza ese nivel, ha estado muy joven, y es un muchacho, que se toma conciencia, de que tiene, va a volver, por puestos de honor, en el Balompié Internacional, y es que Charles, y es que es normal, que una persona, que se prepara toda la semana, pero no lo metes, al partido oficial, ahí lo vas a demostrar, tienes que darle minutos, para que él no pierda el ritmo, lo más normal, es que él pierda ritmo, de competición oficial, porque es que una cosa, es la práctica, otra cosa ya, es la competición oficial, Charles, jugador sentado, y sentado, y sentado, y sentado ahí, tan valioso, como lo es a James Rodríguez, y ese señor no lo mete, bueno, ya lo mete, vamos a ver, hay que ir esperando, que lo siga metiendo, para que él coja ritmo, porque es que eso perjudica, al jugador, lo perjudica notablemente, y qué tal esa de Maradona, 34 años celebrando, pues, ese gol de la mano de Dios, sí, sí, ¿es que no tiene asesores Maradona, o qué, no sé, cómo esté, todos conocemos el rumbo, que ha cogido Diego, lamentablemente, no, pero se me ha antegallado, cómo le ha filmado, una cosa de esa, eso sale de la familia, eso sale de la entraña, de la familia, porque es una celebración, en la casa, cómo van a publicar, una cosa de esa, todos conocemos, cómo es Diego, Diego no es una persona normal, Diego tiene sus, sus voladuras, sus voladuras de teja, como esta, su corridez, y hizo lo que hizo, pero eso está mal, del que lo publicó, mandó el video, para que lo publicaran, Pedro, ahí está mal hecho eso, eso es parte, eso es parte de la privacidad, Pedro, y en el estado, el que está Maradona, ya tiene que cuidarlo, y no dar esos, estos actos, bochornosos, porque no, 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 el que lleva Maradona, cómo será ese problema, con Diego encerrado, tres meses, si, muy complicado, muy complicado, ya tiene el resultado, el chontico, después de comerciales, después de comerciales, pero vamos con el resultado, el chontico, y prepárense, porque les tengo, a quien tenemos hoy, de operador técnico, ingeniero técnico, Charles, tenemos al hijo, del profesor, Mar, a Jonathan, a John, el hijo del profesor, el hijo, es el hijo chiquito, el hijo del profesor, entonces, me prepara ahora, me prepara ahora, el sonido, tensionante, porque vienen ahora, noticias, de cómo nos fue, atención, Jumbo, ojo, Palmira, atención, Argelia, Florida, Candelaria, atención, ya venimos Cali, para entregarles a ustedes, en breve, cómo nos fue, el 22 de junio, con los casos, de la COVID-19, en Colombia, contentos, se ha puesto ya, tirampando, bailadores, porque vamos a gozar, porque unos tenemos el control, y otros simplemente nos imitan, la banda deportiva, Colombia está de moda, quiero café, para la oxidación y para sentir, tomo café, para la salud y el amor, queremos café, y para hacer lo mejor, qué rico el café, tomemos todos juntos, Colombia, el café nos da energía, y nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un tinto, café, águila roja, seamos amigos, águila roja, tomémonos un tinto, café, águila roja, seamos amigos, café, águila roja, de British School Cali, se logra el diploma, de bachiller internacional, donde su hijo, podrá ingresar, a las mejores universidades, del mundo, quizás con una beca, visítanos en la avenida, Cañas Gordas, con Callejón La Viga, Info 555-7545, 555-7545, de British School Cali, porque tu familia, es un nudito de amor, hasta Nuria, te nutre mejor, 100% trigo duro, como la italiana, el mejor sabor al precio que te encanta, entera, suelta, al dente, ¡bueno, que rica! Nuria, es la mejor, basta Nuria, la del nudito de amor. Electroiluminaciones C y D SAS, luces LED, alambres, cable de alta y baja, lámparas, contadores de energía, electroiluminaciones C y D SAS, carrera sexta, número 1780, Cali, teléfono, 880-0858. que la banda, y si suena como debe ser, desde su formación hasta el día de hoy, lo que han tenido claro, es que son sobre todas las cosas, una propuesta genuina, que no necesita por ningún motivo, folgarse del éxito de otro, que la banda aquí si suena como debe ser, la banda deportiva, fútbol visitante, fútbol visitante, banda deportiva, era la banda, y si suena como debe ser, no tiene ser, el texto, dónde se suena como debe ser, losPeople business C y D SAS, Una veinticuatro minutos en la tarde, Pedro. Bueno, háblenle usted del número de contagiados, Pedro, usted está pendiente. Bueno, entonces, atención, una veinticuatro minutos, vamos con estos casos en Colombia. Este fue actualizado el 22 de junio. Atención, casos en el Valle del Cauca, siete mil seiscientos sesenta. Cali presenta cinco mil quinientos noventa y cinco casos. Recordemos que Buenaventura es distrito especial, tiene mil doscientos cuarenta y dos casos. Manejo en casa, cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, en hospital sesenta y seis, en UCI, ciento cuarenta y cuatro, y fallecidos trescientos treinta. Estamos hablando del Valle del Cauca. Bueno, atención, municipios, atención. Por ejemplo, ayer, los casos positivos para... Pedro. Hay que decir que bajó. Pedro. Si lo escucho. Tenemos al señor César Guzmán, el invitado, el hombre que noticia. Con la buena tarde, don César Guzmán. Bienvenido a la banda deportiva, don César. Muy buenas tardes. Gracias por su invitación. Un saludo para todos sus oyentes. Correcto, don César, la banda deportiva de la ciudad de Cali. Pues esto ha sido noticia, amaneció hoy con noticia por el comunicado, por lo que usted sacó ayer, en hora ya tarde-noche prácticamente, don César, donde usted sacó una carta y muestra y pide la renuncia del presidente a la de mayor, el señor Jorge Enrique Vélez. Sí, como usted lo ha dicho, es una muy respetuosa solicitud al presidente de que presente su dimisión. Y esa carta, pues, básicamente es un actuar en consecuencia con nuestra intervención del día 11 de marzo en la Asamblea Ordinaria de la de mayor, donde tuvimos oportunidad de presentar inquietudes, bastantes inquietudes que generaron a través de unos hallazgos de indagaciones realizadas en relación con los fondos de inversión a los que se les otorgó el contrato de televisión internacional. Y esas inquietudes, pues, generaron unas profundas preocupaciones en el seno de la Asamblea y fue la razón por la cual se le otorgó 100 días de plazo a estos fondos de inversión para el cumplimiento de sus obligaciones. Al advertir claramente que con el paso del tiempo habían pasado estos 100 días y no se había evidenciado y no se tenía evidencia del cumplimiento de esas obligaciones, pues, por supuesto que entendemos también que ese plazo no solamente era para los fondos, sino también para la administración. Y por eso le solicitamos de manera respetuosa, obviamente, al señor presidente que tenga la generosidad de dimitir para que nos permita a nosotros, los verdaderos dolientes del fútbol, los representantes de los clubes, a resolver, bien sea de una manera consensual o de una manera contenciosa, si es necesario, estos asuntos con los fondos internacionales que tanta dificultad le han generado hoy a la de mayor, a los clubes profesionales, y esa es justamente la razón de esta carta. Correcto, don César. Ya los 100 días pasaron. El 20, ese fue el sábado, se cumplieron los 100 días. ¿Qué ha pasado el sábado de hoy? ¿Qué noticias les ha tenido el presidente de la de mayor a ustedes? No, pues lo más importante es que no hubo cumplimiento de esas obligaciones. Esa es la más importante noticia. Y por esa razón es la carta que estamos presentando, ¿cierto? Es básicamente eso, porque entendemos también que a través de esto la tarea más importante de la administración justamente era la firma de este contrato, porque de este contrato derivaba básicamente la firma de otros contratos. Acuérdese que con esa promesa de recibir unos recursos importantes derivados de estos contratos, es que se llevó el consentimiento de la asamblea para que se firmara el canal premium y otros contratos. Y básicamente esto es lo que hace que nosotros, al fracasar esta negociación inicialmente, por eso le pedimos al presidente que respetuosa y generosamente presente su dimisión para que nos permita a nosotros resolver estos asuntos con estos fondos de inversión. Y estamos, esa es la razón de la carta. ¿Les ha dado el presidente Vélez alguna explicación a ustedes como miembro de la DIMAYOR por qué el incumplimiento del contrato? ¿Qué les ha dicho el presidente? Pues no, realmente razones y motivos no los hay concretos que sean justificables. Hasta el momento esos motivos o razones justificables no las tenemos y es esa justamente la razón de la carta. Nosotros aquí en la banda deportiva entrevistamos al señor Rafael López, uno de los intermediarios, el mentor de este negocio, hace, doctor, unos 20 días aproximadamente, donde nos decía que la plata iba a llegar, hasta el momento que la plata iba a llegar, pero todo ha cambiado, el proceso como que no se hizo como tenía que hacerse, doctor. Yo decía en el entró y todo el programa que hubo como cosas que no se supieron hacer, doctor, en negocios internacionales. ¿Qué opina usted de esto? Usted lo ha dicho, hubo falta de rigor, la verdad, falta de rigor en el trabajo y en la tarea encomendada no solamente a la Administración, sino a la Comisión de Mercaderos, y esa falta de rigor y esa falta de atención de las recomendaciones hechas por la firma que se contrató para hacer la vida de dirigencia, el no atender esas recomendaciones y la advertencia de esos riesgos, pues básicamente lo que llevó a que el contrato fuera fallido, como lo ha sido hasta ahora. Doctor, ustedes comenzaron con un grupo de 11 equipos que no están de acuerdo con seguir el señor Juan Enrique Vélez en la presidencia del mayor. ¿Se han unido otros equipos a ese grupo de 11? Pues básicamente la presentación de esta solicitud, la hago a título personal como representante de Patrota Poyacá. Hay coincidencias con otro grupo de presidentes en muchos de estos planteamientos y en muchas de estas razones. Incluso, pensaría yo y estaría completamente seguro de que las coincidencias no son directamente proporcionales al respaldo del presidente Vélez, porque hay un grupo de presidentes que aún con el conocimiento de las dificultades y de que la tarea de la administración no ha sido satisfactoria de estos particulares, respaldan el nombre del presidente y es entendible por su relación personal o por cualquier otra razón. Pero nosotros básicamente hemos querido que ustedes y que la opinión entienda claramente que esto no es un tema personal, este tema no es un tema personal en contra del señor Juan Enrique Vélez, es un tema institucional y es un tema justamente de un juicio de valor de las ejecutorias de la administración y entendemos y consideramos que al ser tan importante esto de los negocios, de los contratos de televisión, no solamente internacionales, sino de los otros, para nuestro desarrollo y para la actividad de la de la York, pues básicamente al no ser satisfactoria la tarea, un juicio de reproche tiene que existir y en toda clase de tareas básicamente se hace una valoración del éxito o del fracaso de las actividades y esa es la consecuencia lógica de estos juicios de valor y por eso hoy estamos solicitando la dimisión. Estamos con el presidente de Patriota, el representante legal Pedro, el señor César Augusto Guzmán. Pedro, usted con el interrogante para el presidente de Patriotas. Doctor Guzmán, un saludo especial, gracias por estar con nosotros. El no haber cumplido con esta tarea que pensaría uno que es la tarea más importante que debió cumplir en el tema de estos dineros porque hay que reconocerlo, los equipos del fútbol colombiano requieren, necesitan de esos dineros y justamente ahora mira lo que llega al tema de esta bioseguridad que es tan costosa y que ahora le voy a preguntar y usted nos va a decir cómo han cuadrado con ustedes para asumir o qué les han dicho para empezar con adecuación de terrenos y demás y toda la bioseguridad, pero al no conseguir el doctor Vélez, por Enrique Vélez, estos dineros, él no merecería, no cumplió las expectativas para continuar en Di Mayor, no tiene la capacidad el profesional para seguir manejando los hilos de Di Mayor. Como lo dije en la respuesta anterior, esto no es un tema personal, esto no habla de las condiciones personales del doctor Juan Enrique, él es un hombre que bastantes servicios importantes le ha prestado a la patria a través de las diferentes actividades y de los diferentes desempeños que ha tenido, bien sea como gobernador de la Guajira, como superintendente de Notaría de Registro y en otras actividades muy importantes que ha tenido y seguramente ha tenido bastante éxito en esas gestiones, en particular en esta, en esta, en el desarrollo de la administración, con presidente de la Di Mayor, justamente en la realización de estos contratos, no ha tenido el éxito que esperábamos, o sea, no ha tenido básicamente la respuesta positiva que esperábamos todos y desafortunadamente a juicios de valor de las administraciones y por eso consideramos nosotros que no ha sido satisfactorio y por eso le solicitamos la renuncia. Vea usted que lo decimos claramente en la carta, de manera libre, voluntaria y espontánea, en su momento tuvimos nuestro consentimiento, prestamos nuestro concurso para que el señor presidente Jorge Enrique Vélez llegara a dirigir los destinos de la Di Mayor porque así considerábamos, pero hoy en día, hoy en día, con el paso de los días, con el paso de los meses hemos podido entender que en esta tarea no ha sido básicamente exitoso y por eso con mucho dolor, con mucha pena, obviamente por el respeto que le tenemos, por el respeto que tenemos por él, por la persona de Jorge Enrique Vélez, tenemos que solicitarle, como lo estamos haciendo hoy, que dimita para que nos permita a nosotros resolver nuestros asuntos. Doctor, y con relación al tema de la bioseguridad, ¿qué han hablado? ¿Qué les ha dicho Di Mayor para comenzar adecuación seguramente de terreno, de sedes, de práctica y todo lo concerniente a bioseguridad? ¿Cómo es el manejo? ¿Ustedes tienen que poner una plata? ¿Van al 50? ¿Lo pone todo Di Mayor? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Doctor Guzmán, ¿hay otros equipos que se unen a usted en la solicitud de que renuncie el doctor Vélez? Se ha cortado, Pedro, se ha cortado la comunicación, vamos a ver si retomamos otra vez la comunicación con el señor César Guzmán. Mientras usted le dice que es importante la charla, Charles, porque él habla muy clarito, muy respetuoso además, en su comunicación es muy respetuoso, no es nada personal. El señor César Guzmán, Pedro, ¿nos escucha? Doctor Guzmán, doctor Guzmán, ahí lo escuchamos. No, no. ¿A otros presidentes? Pedro, 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 Pedro. Todavía no nos escucha el señor César Guzmán, esperemos a ver si es la parte, lo llamamos por la otra vía, la otra vía a ver si es factible porque no nos escucha. No nos escucha. Bueno, usted le formula la pregunta en todo caso, Charles, para que no quede en reproceso. El César Guzmán es el presidente del Patriotas que ha dicho. Señor César Guzmán, ¿escucha? Señor César Guzmán, ¿escucha? Señor César Guzmán, creo que ha dicho lo más importante, ¿no? El tema de bioseguridad, se van a reunir... ¿Nos escucha? Sí, yo estoy escuchando. Bueno, vamos por la parte del club, Pedro, que es más fácil, usted técnicamente... Ah, claro. Sí. Pregúntele, Charles, entonces, si hay más equipos que se unen con él para pedir la renuncia de Jorge Enrique. Doctor, que el transcurso de... Bueno, mire, esta solicitud, esta carta... El señor César Guzmán se nos ha dificultado la comunicación. No sé qué ha pasado. Aló, aló. Doctor, lo que ha dicho... Y la mañana... ¿Esta es la de Mayork? Bueno, bien, esto es que la carta la estamos haciendo a título personal. Soy Juan Guzmán como representante... La carta... En el sentido... El señor César Guzmán... La carta... La carta... En el sentido... eeeh 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 eeh eeeh eeh ...como un lado de terminación... Doctor Ha averiguado Doctor Guzmán Que el fondo piensa Comprar menos partidos Para dar menos dinero Hemos tenido conocimiento de esto Con nuestra unidad investigativa Yo no entendería Doctor Guzmán En caso de que Di Mayor Les diga No tenemos El tema de bioseguridad Ustedes como patriotas ¿Tienen colchón para asumirlo? ¿Para empezar Adecuaciones Prácticas y todo lo que tiene que ver Con la bioseguridad? En este momento aquí Básicamente porque ha sido Un momento que nos hemos tomado También fue una oportunidad Y entonces A su A su Y Y Que Ahora Tan pronto Reinicie Las actividades Vamos a tener una Una fe Donde se van a sentir Muy a gusto Nuestros jugadores La genial Lo tengo que dejar La genial Está bastante mala Y no 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 Tenemos que Tienen Colchón Tienen buena Sede como De patriotas Otros no Sí y otros no tienen el colchón no tienen la parte financiera como para asumir entonces para allá vamos no vamos a esperar que va a pasar el 27 es una reunión muy importante y seguramente ahí se va a tocar de nuevo el tema del TV llegar pero Pedro es que el descontento lo hay Pedro ya este señor lo hizo desde el día de ayer desde la noche prácticamente de ayer sacó su carta, doble hoja doble carta dos hojas Pedro, doble carta y dos hojas donde sacó un comunicado concreto donde muestra el descontento y le pide la renuncia al presidente del mayor Jorge Enrique Vélez y nos dio argumento en la entrevista de la banda deportiva que si, el incumplimiento todo lo que ha pasado él ha sido un gran administrador pero en la parte política nos dijo fue gobernador de la Guajira exactamente fue lo que nos dijo y otros puestos públicos donde lo ha hecho bien pero aquí en la de mayor no ha podido no ha podido el señor Jorge Enrique Vélez a pesar de que tiene el apoyo de otros presidentes de equipos que lo que lo siguen bancando que lo siguen bancando pero eso básicamente fue lo que nos dijo este señor César Guzmán que ya ha hecho su contento con la presidencia del señor Jorge Enrique Vélez y le pide su renuncia tenemos a Dufi y Lebrón Pedro tenemos a Dufi y Lebrón Dufi hola charles hola hola charles si continúe gracias charles bueno un saludo para usted para mis compañeros y toda la audiencia de la banda deportiva yo tengo un retorno y el retorno que yo tengo señales bajísimo charles tengo un retorno bajísimo bajísimo despacio y lo escucho lejos o yo si no no yo estoy aquí pero que es la comunicación suya vamos a ver vamos a ver voy a cambiar de vía rápidamente rápidamente bueno correcto Dufi Lebrón que estaba en un sitio de la ciudad pero él también tiene hay otros equipos en Tunja recordemos bien tienen allaneros tienen dos equipos dos fichas el don César Guzmán y que pasan las horas esto está para alquilar balcón para el próximo sábado hay un pito por ahí charles para que le baje el volumen mientras llega Dufi atención bueno atención los municipios que están con casos de la COVID la 19 atención Jumbo aparece con 125 casos Palmira 118 Jamundí 109 Candelaria 87 repuntado mucho Candelaria tiene 87 casos uy atención se pegó Florida vea se pegó Florida 61 casos Tuluá 56 Pradera 40 Buca 42 el Cerrito 36 Dagua 28 Cartago 24 la Unión 16 su tierra ahí aumentando poquito pero aumentando charles 16 eso es la preocupación sí entre más pruebas va a aumentar atención que entonces Viejes tiene 9 Guacarí 8 Restrepo 6 San Pedro 6 Ginebra tiene 5 Calima 4 el 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 dovio 4 Sevilla 4 yo toco 4 Obando 3 Trujillo 3 San Germanoevo 2 la cumbre 2 Alcalá Andalucía Bucara Grande Roldanit y Ulloa tienen 1 nomás bonito ahora sí le escuchamos a Duffy gracias charles ahora sí perfecto gracias charles un saludo para ustedes charles Pedro Junior los compañeros de la banda deportiva y toda la audiencia en Cali Colombia y en el mundo a los que también lo escuchan a través de PlusRabio 96.0 en Florida y el resto del Valle del Cauca bueno me excusarán por la voz pero este puente como que a pesar de que uno se queda en casa ¿cómo así saliste? no 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 para nada para nada pero no 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 para nada en la colonia uy no lo que todo se suena en la colonia cantidad de gente impresionante pero bueno allá allá ellos tocando el tema de América directamente Juan Cruz Real es o no es el técnico de América va a ser o no va a ser el técnico de América ¿qué pasó con Oscar Villada? ¿fue o no fue su mano derecha Juan Cruz Real en la banda deportiva? es verdad que era parte de nuestro cuerpo técnico no es verdad que era mi mano derecha él vino acá en una posición de aprendizaje él era un asistente que venía a encargarse del tema de los videos siempre estaba con la filmadora afuera o sea él no era una pieza fundamental de trabajo de campo eso por un lado él vino a una situación de aprendizaje nosotros le dimos la oportunidad de que él aprendiera porque él venía de trabajar en Estados Unidos con grupos de juveniles y cuando empezó el trabajo bueno se empezó a tratar de adaptar a lo que nosotros queríamos o sea era una persona que venía a aprender era un aprendiz esa es la realidad el tiempo fue pasando él tenía ciertas actividades que no estaba desarrollando al nivel que nosotros queríamos y él cuando él se va a Estados Unidos yo para ahorrarle el tema de que viniera y se tuviera que ir nuevamente porque él en realidad el objetivo de él era aprender y para nosotros nos servía que estuviera haciendo el tema de los videos y todo eso yo el día 13 de marzo un audio acá le comuniqué a él que no iba a seguir con nosotros para no hacerlo venir de Estados Unidos bueno él dice que renunció yo el 13 de marzo le dijimos que no iba a seguir con nosotros esperábamos que haya aprendido el tiempo que estuvo con nosotros acá pero que debido a que no había cumplimentado con lo que nosotros necesitábamos tareas tiempos de entrega de trabajos etcétera etcétera creíamos que no era mejor continuar y así fue o sea no hay mucho más para decir porque él vino acá a aprender lo trajimos para mí era importante en la parte de edición de video porque el club no tenía a alguien que pudiera hacer eso de hecho tuvo que aprender a hacer eso porque tampoco lo sabía hacer y una de las cosas que yo le traje dentro de mi cuerpo técnico fue por el conocimiento que él supuestamente tenía del fútbol colombiano que después nos fuimos dando cuenta con el tiempo que no era así tampoco pero bueno para mí vuelvo a repetir esto fue una aclaración ya que me preguntás de todas maneras creo que a la gente le interesa otro tipo de cosas le interesa vuelvo a que a usted le cuenten a ver que hacemos el entrenamiento la secuencia de trabajo cuántas veces a la semana hacemos finalización cuántas veces hacemos salida todo ese tipo de cosas que a la gente en definitiva es lo que realmente le importa al otro es no es secundario es terciario la primera parte es esta más adelante o después tranquilos hinchas de América tranquilos hinchas del fútbol que va a pasar con Juan Cruz Real llega o no llega al conjunto americano la primera parte lo acaba de decir Oscar Villada no era fundamental en el andamiaje y en su cuerpo técnico que Oscar Villada llegó como un aprendiz uff fuerte fuerte porque aquí Oscar Villada dijo aquí en la banda deportiva dijo que el señor Juan Cruz Real no tenía ni idea del tema del fútbol colombiano que no tenía ni idea de cómo plantear algunos partidos ahora escuchamos a Juan Cruz Real diciendo que las cosas no son como como las pintó en su momento Oscar Villada el colombiano sino que a él a él lo acercaron lo acercaron simplemente para que fuese un editor de videos pero que no tenía conocimiento ya se comienzan a conocer más cositas Charles Pedro Jr compañeros y oyentes de la banda deportiva que ya como un editor de videos pero a mí también me llama la atención es que porque ha salido tan mal de el alianza petrolera y de Jaguares recuerda que era un año también sonó Juan Cruz Real para la América que lo llamamos y estaba en los Estados Unidos si claro usted lo llamó Charles y él dijo que estaba en los Estados Unidos que había tenido algún acercamiento con el presidente ejecutivo de ese entonces Ricardo Pérez si y uno llama al puerto petrolero colegas y demás personas que tienen que ver con la alianza y le hablan muy mal de este señor es lo cierto le hablan muy mal no sé qué tanto hizo o qué de Juan Cruz Real y lo mismo pasa en Jaguares de Córdoba no hablan bien que es una persona que es un técnico que revienta los grupos ¿por qué será? bueno no sabemos don Julio Gómez prácticamente lo han como un hecho como el nuevo técnico de la América este señor Juan Cruz Real ojalá haya acertado don Julio Gómez pero uno con la gente que lo conocen le dicen este no es técnico para América no tiene los pergaminos no tiene los pantalones no tiene la charretera para dirigir el equipo rojo de la ciudad de Cali lo que lo conocen a Juan Cruz Real amanecerá y veré como dijo el ciego vamos a ver qué va a ocurrir con el conjunto americano lo cierto es que hay una pelea algo no salió bien algo no salió bien entre Juan Cruz Real y Oscar Villada porque el uno lo como decimos popularmente le bajó la caña le bajó la caña le dijo aprendiz entonces hay algo que no quedó bien algo que no quedó bien y bueno en caso tal de que llegue el señor Juan Cruz Real al banquillo del América debe rendir porque llega al actual campeón del fútbol colombiano llegará a un equipo con el cual con el cual creemos nosotros que va a disputar como técnico la Copa Libertadores de América escuchen bien creemos que va a disputar como técnico la Copa Libertadores de América una noticia de colombianos un hombre que estaba prácticamente desaparecido del radar Damir Ceter se acuerda de Damir Ceter ese mismo morochaje con el Kievo Verona en los últimos dos minutos entró el hombre faltando ocho minutos y en los últimos dos el hombre la mandó a guardar y empató el Kievo uno por uno en la serie B de Italia están ahí están ahí en puestos de ascenso el Kievo donde está jugando Damir Ceter Charles compañero eso en Popayán y Quindío creo ¿no? si luego llegó el Quindío donde recuerda ese cuadrangular donde América logra el ascenso a Pedro que la mete en el último minuto y gana ese partido que gana el partido que gana el partido entonces es un muro chaje que le amargó la mucha fiesta a la América especialmente con el Popayán y con el Quindío también porque logró un gol en el último minuto lo cual está colocando el ascenso de la América en muy difícil en ese cuadrangular a finales del 2016 Pedro es correcto sí señor recuerde que hoy estamos llegando al día número 92 Duffy 92 de la cuarentena y parece que llegáramos mucho más tiempo ¿no? número 92 y la gente tendrá que tener mucho cuidado de aquí en adelante porque todavía no estamos en el pico de la pandemia y necesitamos estar muy atentos ojo con los tapabocas el tema del tapabocas es un tema complicado es una situación complicada porque si usted la utiliza demasiado tiempo te puede es decir todo lo que usted exhala o algo y lo inhala eso es un veneno al final eso es un veneno al final entonces debes tener mucho cuidado hay que documentarse bien sobre estos pasabocas pasabocas no chale tapabocas tapabocas pero o más o máscara o máscara o máscara ¿qué? ¿estás trabajando en comida chale hombre? vean entonces entonces muchachos hay que estar atentos con los tapabocas ya el tapabocas se convirtió en una prenda más de su vestir así que vamos buscando combinación chale a la pinta a los zapatos no sé pero ponga de la firma que hay que seguir de largo con los tapabocas y además ya hay noticias sobre la cédula ¿no? ya la cédula ya se dieron cuenta ¿no? si no saben después les digo ¿qué pasó con la cédula? Pedro no guarda noticias Pedro que guarda noticias usted sabe que guarda yo no ya ya vamos a tener la cédula virtual ah no ya aunque hace rato tenemos eso virtual Pedro el paso que va y con esta pandemia tiene licencia de conducción la cédula todo ya cualquier persona se dar cuenta si usted está al día de sus documentos Pedro hay que estar muy atento la gente que está comprando a través de las redes de las redes sociales a través de la de manera virtual mucho ojo sí hay mucho trabajo sí ahora que habla usted de todo virtual ¿qué pasó con esa platica de la carnetización? qué horror bueno claro que carnetizaron a los gente para entrar al estadio y que yo no sé qué usted no tiene no puede entrar no, 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 no aquí definitivamente pues averigüe que ese billete usted que es tan acusioso averigüe debería estar guardado ¿no? bueno muchachos y vamos no me queda nada me queda que me voy a hacer inyectar ahora porque estoy con un pequeño malestar afortunadamente ni loco ni multado cancelado bueno, bueno vamos que médicos allá profesionales los niños no van a entrar no no el chontico bueno no que ya me imagino que ya de haberle llegado a Ullón la torta de la banda nos mandamos por ser mi entrega como no estamos oyendo ese de cumpleaños de él ¿por qué la mandamos? ¿por dónde fue que la mandamos? bueno que todo o nada están diciendo algunos presidentes bueno la anterior